Estamos finalizando un año muy atípico que comenzó muy difícil. En el 2021 pusimos en marcha el plan de vacunación más grande de la historia y lo hicimos entre todos. Frenamos la pandemia y comenzó la reactivación económica de la ciudad. Estamos trabajando junto al sector comercial, junto al sector turístico, junto a los emprendedores y pequeños productores para que Concordia siga creciendo. En este año, Concordia no se detuvo. Ha sido un año histórico por la cantidad de obra pública en marcha. Obra pública que genera fuentes de trabajo. Obra pública que trae infraestructura para vivir mejor. Pero tenemos un desafío mayor. Los concordienses sabemos de los que somos capaces cuando nos unimos. Así como logramos entre todos recuperar el tiempo de los abrazos, hoy tenemos que seguir cuidándonos, con responsabilidad y con conciencia. Y seguir trabajando en equipo para que Concordia sea la ciudad que brinde oportunidades a todos. En este nuevo año que comienza, que la palabra sea el camino para alcanzar los objetivos que nos propongamos. Que la solidaridad que caracteriza a los concordienses esté siempre presente en cada actividad. Felicidades. Muy buen comienzo de año para todas las familias de Concordia.